De allí a la celebración de la Santa Misa en el barrio obrero de Orcasitas. Muchos de los que asistieron tal vez hacía años que no practicaban, pero se sorprendieron rezando las viejas oraciones semi-olvidadas. Todos quedaron removidos por la piedad del celebrante. Faltaba la apoteosis, el Bernabéu. ¡Poder hold the pedaos! Affibida el papá Pass it off. Affibida el papá El mar perdón El mayor decrededor De allí más allá-la avecón los timoratos dudaban que se llenase su tiempo, el gran estadio. Esos no sabían de generosidad, los jóvenes sí. Llevaban esperando dentro ocho horas cuando el Papa llegó. Estaban afónicos de tanto cantar, hambrientos, sedientos y felices. ¿Cuántos eran? Los cálculos más fiables hablaban de 150.000 en el interior y 200.000 o más en el exterior. Banderas, gritos, canciones estallaron. Y si el Papa no hubiera sido eslavo, habría llorado como un chiquillo. Tuvo que hacer esfuerzos para contener una emoción que su rostro no disimulaba. Y eso que no les habló con adulación. Se ganó la adhesión de los miles de jóvenes desafiándoles. La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. ¡Sí!